¡Listo fue! ¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Es jueves de piques. Ustedes tal vez estén viendo este vídeo un miércoles, pero hoy es jueves de piques. O sea, hoy, el día de hoy estamos grabando el vídeo, es un jueves. Bueno, el día de hoy vine con varios parceros, vinimos un buen parche, venimos cinco carros similares en el tiempo, vamos a ver. Bueno, ya se los muestro. Les voy a decir por orden de potencia los carros. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¡Hey parceros! Los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Bueno, por un lado tenemos este Mitsubishi Lancer de 153 caballos de fuerza y 20.4 kilogramos de torque. Por otro lado tenemos este Chevrolet Optra 1.8 con 122 caballos de fuerza y 16.8 kilogramos de torque. En tercer lugar tenemos este Ford Fiesta 1.6 de 122 caballos de fuerza, al igual que el Optra, pero tiene 15.5 kilogramos de torque. En cuarto lugar tenemos este Nissan Sentra, pero es un Nissan Sentra especial, es el del vídeo anterior. Coupé de 115 caballos de fuerza, porque tiene un motor un poco diferente, el mapeo del motor es diferente. Tiene 115 caballos de fuerza y 14.4 kilogramos de torque, es un poquitico más potente que el mío. El más humilde de todos, mi lindo y hermoso Tigre, el Nissan Sentra 1.6, normalito. Con 110 caballos de fuerza y 14.3 kilogramos de torque, es el que menos potencia tiene de todos. Pero bueno, vamos a hacerle duro de todas maneras. Empecemos. Vamos a hacerle duro de todos. Vamos a hacerle duro de todos. Vamos a hacerle duro de todos. Bueno, les cuento que ya hemos finalizado la primera carrera Somos 5, hay uno que se queda corriendo contra otra persona Contra otro, contra otro carro aquí que encuentre Nos fuimos los dos Sentra y le gané a mi compañero del Sentra Vamos 1-0, un punto para mí Y el Lancer le ganó al Octra Venga, usted le tomó los días a los dos, Carlos, ¿cierto? A los dos piques, listo Entonces ahí queda en cámara Y ya, pues vamos ganando 1-0 Entonces un punto para mi Sentra, un punto para el Lancer Y 0-0 para el otro Sentra y para el Octra Bueno, ahora les cuento que me toda contra este Lancer Contra el que gano ahorita Tiene un punto él, al igual que yo Vamos a ver aquí quién le saca la diferencia a quién Vamos, 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 vamos Sí, vamos, 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 vamos Bueno ahora vamos contra el Optra Vamos contra el Optra Le ganamos al Lancer Ya tenemos dos puntos Miren ahí está mi parcero ¿Se acuerdan del video del candeleo por la Circunvalar? Bueno ahí está Vamos a ir Mi parcero tiene cero puntos en este momento Porque va Ha perdido los dos contra el Lancer Y contra el Ford Fiesta Ahí me quedan pendientes el Ford Fiesta y ya Listo Entonces bueno yo llevo dos puntos El va a cero Vamos a ver si logra hacerme un punto O bueno si logro seguir invicto Entonces bueno vamos allá Voy bien me siento bien Siento que el carrito está bien Y ahorita les hablo de los tiempos Listo No se ve lo que pasa Más información para ver No se ve elan El foro de los tiempos No se ve elan No se ve elan No se ve la No se ve elan No se ve elan bueno vamos voy tres piques los he ganado los tres voy en el marcador tres para mí el fiesta le ganó al lancer increíblemente no es el lancer no está tan bueno como parecía para dos puntos y ahora vamos a enfrentar contra el fiesta si yo le gano a él quedó campeón de una vez y además es mi último pique si él me gana a mí él le faltó un pique más y le gana al otro centro el que haría campeón es como una final anunciada eso bueno una final anticipada más bien pues bueno vamos a ir y listo disculpen que esté grabando tan cerca pero es que la iluminación aquí es nula ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver si empeora o mejora por los rines más livianos. Vamos a ver. Esa sería la siguiente pasada en el autódromo. Bueno, de mis contrincantes, el Fiesta el mejor tiempo fue 19.5. El Optra 20 cerrados al igual que el Lancer y el mejor tiempo, el Sentra, fue 20,3 segundos. Listo, esos fueron los tiempos de nosotros. Ganamos, ganamos el cuadrangular con mi lindo y hermoso Sentra. Y bueno, nadie lo esperaba, ¿no? Porque éramos los que menos teníamos potencia, el menor de torque, pero ganamos el cuadrangular. Fierrero, si ustedes quieren venir a hacer un cuadrangular conmigo, en el próximo que yo diga, yo lo voy a decir por Instagram. Así que síganme en mi Instagram. Y pues pendientes a lo que voy publicando por redes para hacer un cuadrangular entre, o bueno, entre 5 como lo hicimos hoy. Pues escríbanme cuáles son las condiciones que no tenga muchas modificaciones mecánicas y que no sea un carro, obviamente, turbo cargado. Listo, y máximo de 2.000 centímetros cúbicos. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, comentar aquí abajo, comenten qué les pareció el video, todo, qué otra modificación le harían al carro. Estoy recansado. Nos vemos en un próximo video. Bye.